Música Hey colegas, aquí Kilenio y hoy os traigo un vídeo cortito Vale, simplemente va a ser un poco informativo Y a la vez pedir perdón por una cosa que he hecho mal Bueno, mal, bueno, sí, y no, bueno, ahora os explicaré, ¿no? Sobre lo de la quedada quería, ya sabéis que estoy haciendo la guía de PokéMMO La cual no está teniendo mucho éxito, pero bueno, eso de igual, ¿no? Yo ya dije que la quería terminar, aunque tardara a lo suyo, pero poco a poco la voy haciendo Y que ya que nos ofrece ese juego, un Pokémon Online Cosa que Nintendo no lo hace, que es lo que todo el mundo, yo creo que está deseando O sea, mucha gente dice, ojo, es que hacer un Pokémon Online, o sea, sería, o sea, un Pokémon MMORPG, ¿no? O sea, como sabéis, existe Digimon Master, que es Digimon, pero en MMORPG Y digo, completamente, ¿vale? O sea, un personaje 3D que mediante el ordenador o consola, en este caso su ordenador Se mete a un mundo, ¿vale? Y juega ahí y demás, ¿no? Que simplemente tienes que conectar para hacer batallas simplemente, ¿no? Tú ves a la gente, se reúne, hace batallas ¿Sabéis a lo que me quiero referir, no? ¿Qué es lo que debería de hacer Nintendo? Mucha gente me ha dicho que entonces los juegos principales no tendrían ya entonces éxito Es que sería reemplazar los juegos de toda la vida que están saliendo así Por algo más novedoso, ¿no? Que siempre es lo mismo al final Sino que hacer eso, o sea, un mundo virtual de Pokémon, ¿vale? Y pues lanzar expansiones, pues como hacen otros juegos MMORPG Que cuando quieren lanzar nuevo contenido, pues hacen parches o expansiones y demás Todo el mundo lo conoce Bueno, que eso realmente aquí ha venido Pero bueno, simplemente quería comentar eso porque lo quiero Es mi deseo que Nintendo haga eso Pero bueno, aparte de eso Que como no tenemos Pokémon, que es lo más parecido a eso, ¿no? Que es lo que estoy mencionando Pues quiero pues darle más oportunidad a ese juego Y también pues pasarlo bien con vosotros y demás Así que por eso mismo, este sábado, ¿vale? Tendréis la información en la descripción de este mismo vídeo Voy a hacer una quedada con vosotros Y a ver quiénes se animan, quién no Pues para ver qué ambiente hay en PokéMMO Y echar unos combates O yo qué sé, simplemente disfrutar el momento Charlar un poco con vosotros o lo que sea Lo que surga en ese momento Así que si vosotros hace tiempo que no jugáis a PokéMMO Pues os animo a que lo hagáis O si nunca habéis jugado, pues os animo a que lo descarguéis Es que no se tarda nada De hecho, os voy a poner la guía abajo Para que no... para que sepáis exactamente cómo tenéis que jugar Que encima está en español Lo han puesto en español Y es que ahora hay mods Hay uno en el que se ven los Pokémon O sea, dentro de las batallas Como si fueran los gráficos de los juegos Pokémon y X O sea, ¡guau! O sea, una pasada, la verdad Así que eso Vamos a darle vidilla a ese juego Y así, a ver si me animo a hacer más la guía y a terminarla Y ya dije que iba a hacerlos después de que terminara la guía Pero al final no Dije, es que voy a tardar un montón en terminar la guía Porque me lleva bastante tiempo y demás Así que directamente empiezo a hacer ya quedadas y demás Y poco a poco, pues se van haciendo las cosas Ya que tengo vuelo ya en Joen Y en Canto también puedo ir moviendo por toda la ciudad Así que, donde, como y todo, el canal y todo Pues lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Ahora sí Lo otro que es más importante Sobre la serie que estoy haciendo de Pokémon SoulSilver ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que muchos están confundiendo O si yo soy la que al final me he confundido por llamarle de tal forma A la que debería de llamarle de diferente forma La cosa es que en el último vídeo Mucha gente se me tiró encima diciendo Pero algunos de buena forma Pero otros de mala forma Que no era un... O sea, que ya había perdido Porque había comprobaciones Había muerto Bulbasoo Y what the fuck Estoy haciendo un... Por a mí, al menos Un random lock ¿Vale? Siempre ha sido, pues eso Coger el juego Y... Random Y hacerlo Sin retos ni nada Porque para eso estaba el llamado Random lock Nude lock ¿No? Que mucha gente lo pone así Con las dos palabras Y parece ser que se ha confundido la gente Con eso y demás Y... Pues uno Me ha dicho Varios suscriptores por Twitter Un saludo desde aquí A aquellos que me lo han dicho Que para ello Es mejor llamarlo Randomize No random lock Porque mucha gente Al parecer con eso se confunde Así que... Como en la encuesta La primera encuesta Que os dejé Votasteis Random lock O sea, que se fuera Nude lock y random No solo random Pues... Como solo voy por el segundo capítulo ¿Vale? El... Puedo empezar de nuevo la partida Y dar... O sea, si elegís que sea Un nude lock Con random Pues empezarlo Porque no me importa La verdad Yo simplemente Pues en mi idea Era esa Así que lo siento Si he ofendido a la gente Lo digo desde ya Ya lo siento Igual algunas veces Eso no hago Cuanto está borde Pero es que... Algunos es que... Me lo han dicho También borde ¿Vale? Así que... Ya lo siento ¿Vale? Ya lo siento Así que por eso mismo Os voy a dejar una encuesta ¿Vale? Abajo Porque lo puse en Twitter Siempre lo pongo en Twitter Pero claro Es que no todo el mundo Me sigue en Twitter De hecho Tienen muy pocos votos Las encuestas Que hago por Twitter Que si no me seguís en Twitter Por favor Ahí tenéis en la descripción En mi Twitter Que es ArrobaKillen Es súper fácil Y os podéis enterar De mis movidas nocturnas Ya que tengo un insomnio Que te cagas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí Y os voy a dejar Una encuesta Diciendo ¿Qué queréis exactamente? ¿Un random Un random Nudelock O un randomize ¿Vale? Y me parece justo Que os haga esta encuesta De nuevo Ya que He liado la perdiz Por así decirlo Y os di a elegir En la anterior encuesta Que mucha gente Pues igual Ha votado Random lock Pensando que iba a ser Nudelock también Y es lo que quería ver Y ahora no quiere ver Solo un randomize Porque le aburre Simplemente eso ¿Vale? Así que Desde aquí me disculpo Que muchísimas gracias Por el apoyo Que me dais Todos los que Me vais siguiendo A pesar de cagarla Tanto en esto Pero bueno Como siempre digo Esto para mi Es pasar el tiempo Y pues intentar Pasarlo bien Con vosotros también Y disfrutar De los videojuegos ¿No? Así que Espero ahí Vuestros comentarios Vuestros Votos Y lo que sea Y os espero el sábado A ver Quien se anima Hasta la siguiente Agur